Es Paulo Martínez Garibay, yo soy licenciado en física, egresado de ciencias exactas de la Universidad de Guadalajara, tengo un posgrado en ciencias computacionales y voy a platicar un poco cómo fue el cambio, cómo empecé como físico y qué es lo que estoy haciendo ahorita y cómo se fue dando ese cambio poco a poco. Bueno para empezar voy a contestar algo así como, empezar mi plática es como decir, bueno porque escogí física, en realidad no fue nada místico, no fue nada del otro mundo, simplemente un profesor en la preparatoria, vio que tenía potencial para las matemáticas, que tenía una buena capacidad de análisis, me invitó a participar en el equipo de olimpiadas de física, me fue bien y me encantó, me encantó la ciencia, vi que era bueno para ello y pues eso fue lo que decidí estudiar. La única universidad que nos daba eso, bueno creo que es la fecha, la Universidad de Guadalajara y ahí en ciencias exactas, en el CUSEI, ahí fue donde estudié. Terminando la universidad me enfoqué mucho en el área de astrofísica, ese es el telescopio de San Pedro Mártir al cual tuve la oportunidad de visitar para ir a hacer observación astronómica profesional, trabajaba con el doctor Simon Kemp en el Instituto de Astronomía y Meteorología que está ahí sobre Avenida Vallarta, un lado de los arcos, de este lado, hacíamos mucha observación de cielo profundo e interacciones de galaxias, eso era lo que se trabajaba ahí y bueno después de estar investigando pasé a los sistemas interactivos, este brinco se dio de una manera muy curiosa, estaba estaban en unos, un conocido tenía una universidad privada, me dice oye estoy abriendo una carrera de videojuegos y necesito a alguien que dé carrera de física y matemáticas para programación de videojuegos, entonces le dije bueno yo sé física y matemáticas pero y sé jugar videojuegos, pues vente, entonces fue cuando me empecé a clavar, empecé a conocer muchísimo de lo que es el render en tiempo real, el procesamiento por medio de los GPUs y todas esas cosas y me llamó muchísimo la atención, vi que tenía muchas aplicaciones de divulgación y de muchísimas cosas y ahí fue como un parte agua, o sea que decidí enfocarme más bien a esas cuestiones de simulación y todo ello y dejar de lado, bueno el plan que tenía inicialmente de terminar la escuela, después de hacer la maestría, después irme a un doctorado y después dedicarme a la investigación, entonces digamos que mi vida de investigador en este nivel se pausó por un momento hasta ser un asistente de investigador. Ok, aquí entonces entré en una etapa de enseñanza y aprendizaje en la que ya le estaba yo dando clases de física y matemáticas para programación de videojuegos, me tuve que aprender, dije bueno pues es a las implicaciones, las aplicaciones de esto a esto otro y bueno realmente muchas cosas son simuladas, muchas cosas no son tal cual físicas real, es una, siempre tratamos de recrear el mundo real, mediante ecuaciones y todo y bueno utilizamos mucho el rendering en tiempo real o los procesos, por frames, o sea un proceso que se está haciendo cada momento, cada instante, cada instante. Esa etapa duró seis años de mi vida y después de esos seis años decido que no quiero dedicarme a la docencia toda la vida, me gustó mucho estar dando clases y todo, incluso daba clases en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, en la preparatoria 14 y bueno fue así como empecé a buscar trabajo, sin embargo los trabajos que yo buscaba eran como de programador, pero yo realmente nunca estudié programación, yo aprendí a programar la naquísima, agarrando la compu y poniéndome allá a codear y bueno en muchos lugares no me daban trabajo, porque no, me decían preguntas muy técnicas, preguntas de cosas que yo sabía cómo se hacían o qué se hacía, pero no me sabía los nombres, que hay, sabes qué es un singletón o sabes qué es, yo no sabía de patrón de diseño ni nada de eso, simplemente necesitaba que algo funcionara en un programa y buscaba cómo hacerlo y así lo hacía. Entonces, fue así como una empresa, se llama MetaCube, ahí me dieron… Me dieron chance de empezar a trabajar con ellos, ellos tenían unas firmas muy grandes de desarrollos integrales para empresas como Boeing, para Nike, se dedican mucho a hacer como publicidad, ahorita están haciendo un largometraje y en los proyectos que yo empecé a trabajar con ellos eran más enfocados a eso, como publicidad mediante realidad aumentada para los productos de Boeing, hicimos un sistema de educación en línea, pero todo en un ambiente tridimensional en el que podías compartir con tus compañeros tus tareas y todo eso se hizo para una universidad en Canadá, esto fue como el anteproyecto de un sistema BTL para una empresa de venta de tequilas, en las que los usuarios agarran y empezaban a mover como pelotas con unas raquetas de colores y bueno, ahorita estos son proyectos más recientes que he estado liderando en mi trabajo actual, que ahorita les voy a platicar cuál es, pero bueno, me ha tocado desarrollar de todo, pues no, o sea, cosas de realidad virtual, cosas de realidad aumentada, cosas con electrónica y ahí es como va enfocada la plática también, o sea, el cómo no cerrarnos pues la cabeza o la mente a una sola cosa pues, cómo podemos agarrar una combinación de un montón de cosas, de técnicas y de tecnologías para unirlas y hacer algo en particular. Bueno, entonces en la actualidad ahorita trabajo para Rampa 4, Rampa 4 es una agencia en la que convergen varios proyectos ahí, somos alrededor de 8 personas las que trabajamos ahí y tenemos varios proyectos, varios proyectos de ahí, que nacen de ahí y otros externos, bueno, pero entre los que son los principales está En Fuerza, En Fuerza es un proyecto del grupo OmniLife, en el que le das atención a todos los jóvenes empresarios de entre 14 y 33 años, de todo el continente OmniLife, desde Francia hasta Brasil, toda esa gente, se les hacen aplicaciones móviles para que ellos puedan tener el plan de negocio, se les hace gamification en sus páginas, en las páginas web, se les da cursos de cómo usar las redes sociales a su favor, todo ese tipo de cosas es lo que hacen de fuerza, se hace un acercamiento y aparte de los eventos, eventos para acercarles ciertas herramientas o ciertas tecnologías para que aprendan a usarlas. Está también el Festival de Cine Consciente, que este festival se hace cada año, vamos a alguna zona, en esa zona se analiza qué situaciones socioeconómicas, socioculturales existen, en base a eso se buscan cortometrajes o películas alrededor del mundo y se proyectan ahí. Está la Gama Galería, que acaba de recientemente abrir, yo no estoy muy involucrado con los proyectos de abajo, pero Gama Galería es tal cual una galería de arte, que está cerca de como dos cuadras de Chapultepec, por Vallarta, hacia la vueltita dos cuadras antes de Chapu. Está Origen, que es una productora audiovisual, que tiene cortometrajes y brinda ese tipo de servicios, producción audiovisual. Y Huella Cero, que es uno también de los proyectos más importantes, que es un proyecto de sostenibilidad, que presta servicio a eventos masivos, bueno en general, o sea todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, pero sobre todo pues ahorita tienen muchos eventos vacíos, en los que vas y tratas de borrar la huella de carbono en los eventos. El último evento que hubo fue Baydora, en el que se participó y se lograron buenos resultados, o sea en el que ya todos los desechables que se usan sean compostables, recolección de agua, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces ahorita es donde estoy trabajando ahí. Entonces, bueno, ahora les voy a platicar algunos proyectos que hemos realizado, son algunos proyectos que yo creo los consideré como un poco destacados y traté de manejar cinco diferentes como áreas, por decirlo de alguna manera, y cómo los fui resolviendo cada uno de ellos, es de lo que les voy a platicar. Este fue una petición que se hizo precisamente para el Festival de Cine Consciente y lo único que se quería era algo así como un proyecto, BTL es, bueno, es algo así como el poder interactuar con algo para poder tener más, este, como más acercamiento con determinada marca. Entonces para aquí lo que hicimos fue un sistema interactivo en el que estás por medio de un Kinect, está, bueno, está el logo del Festival, ese logo del Festival, pasé un algoritmo para que me convirtiera todos los pixeles, me los convierte en partículas y esas partículas están estáticas. Entonces cuando tú pasas frente a un Kinect, esas partículas toman como conciencia y se mueven, están como tratando de huir de tu paso, ¿sale? Entonces esto lo se resolvió con un proyector, con un Kinect, obviamente una computadora y con el lenguaje, bueno, con el framework de processing. El resultado fue más o menos algo así. Estábamos proyectando con un pequeño video mapping y bueno, cuando las personas pasaban, el festival se desbarata, todas las partículas tratan de huir de estas personas y después tratan de regresar a su lugar. Lo teníamos en dos versiones, una que era la forma de calibrar, en la que podía verse la persona y otra donde la persona no se veía, para que al pasar únicamente se viera el efecto, como si estuviera dejando una estela alrededor de él. Aquí, bueno, la experiencia que tuve fue que estaba a la naquísima haciendo un montón de partículas, cada pixel lo hice a una partícula en una imagen más o menos grande, entonces lo que hice fue ignorar todo un fondo para que únicamente quedaran las partículas negras, pero cada una de ellas estaba pensando por sí sola su posición y la posición mía. Entonces, al tener ya como un millón de partículas, el procesamiento se me iba al cielo porque no abrí hilos, no abrí nada, pues no lo hice por medio del GPU y lo hice a la brava, entonces sí tuve que tener como que cuidado con las partículas, ¿sale? También aquí me quedó muy claro pues también el entendimiento del Kinect, que después lo seguí usando más en más proyectos. Antes ya lo habías usado en cosas más sencillas como detectar tu esqueleto y otras cosas así, pero ya en esta ocasión estoy jugando mucho con la distancia hacia el Kinect. Este fue un proyecto que hice cuando estaba trabajando en MetaCube, este proyecto lo encargó el Museo Interactivo contra las Adicciones en Culiacán, Sinaloa. Ellos dieron un guión acerca de que querían que viniera una persona, se parara frente a algo como que fuera un espejo, bueno, al ser un… mejor déjenme, voy un poquito más atrás, hacer un museo interactivo contra las adicciones, obviamente, bueno, suena que están en contra de las drogas, ¿no? Entonces, se manejaba bajo el supuesto de una persona que venía bajo las influencias de las drogas, llegaba y ante un espejo todo sucio, agarra una esponja de color con Computer Vision, con OpenCB detecto el color de este elemento y estoy dibujando dos… estoy dibujando la cámara, la webcam, también con OpenCB y estoy dibujando arriba otra capa, por decirlo de alguna manera y la estoy bufereando todo el tiempo y la estoy borrando con respecto a donde está pasando el algodón. Una vez que borré cierto porcentaje de la pantalla, se dispara un evento de realidad aumentada en el que aparece un cerebro con OpenGL y ese cerebro, hacia donde yo me muevo el cerebro, me empieza a tratar de seguir y ya después de un rato de que el cerebro te está siguiendo, te metes al cerebro y se ve como tus neuronas están muriendo a causa de las drogas, ¿no? Este guión no lo hicimos nosotros, realmente nos lo pasaron la gente en el museo, una psicóloga y funcionaba más o menos así, perdón mis videos casi siempre los tomaba con el celular, están en baja calidad y son las… este no fue incluso la versión final, final, pero bueno es lo que tengo para mostrarles y se entiende bien. Aquí podemos ver la cámara web, aquí abajo es cómo está reaccionando. Ah, esas cucarachas, ahí al principio nada más estaban dibujando, pero al final tenían como un tipo de inteligencia artificial, se estaban moviendo de una forma random y conforme tú pasabas el trapo pues, por decirlo de alguna manera, ellas corrían en sentido contrario del trapo, hasta que llegabas a un cierto porcentaje. Eso también fue un otro caso de estudio que me aventé, estuvo muy padre, el cerebro tenía muchos brincos, o sea si yo me movía y estaba en un frame en el que me había detectado mi cara y para el otro frame no lo había… o sea, tardaba un frame en detectarla, se borraba y aparecía aquí de repente el cerebro, no sé si me voy a entender porque era en tiempo real, entonces si por cualquier cosa me perdía la cara, el cerebro se borraba, entonces ahí utilicé mucho las técnicas de interpolación lineal para que estar guardando mi posición final y que el cerebro no reapareciera en la siguiente posición, sino que se moviera de una manera suave hasta que estar en la otra posición. Y bueno, ya una vez que se terminaba el cerebro de las células, de las neuronas muriéndose, se repetía otra vez el evento, ese sistema todavía está instalado en el Museo Interactivo contra las Adicciones, en Culiacán, Sinaloa. Otro proyecto que me tocó también colaborar fue con una artista, Mariana Motoko, es una ilustradora y acaba de tener una exposición de arte hace poco, entonces aquí otra vez repito, o sea, cómo cada uno de estos temas ha sido para diferentes cosas, sin embargo siempre enfocados hacia la interactividad y a la solución de la problemática o de lo que se requiera. Para este, lo que se hizo era muy parecido al de los píxeles, nada más que lo crecimos un poco más, ahora teníamos unas figuras, unas imágenes bidimensionales que estaban flotando todo el tiempo, para eso se creó como un sistema de patrón de realidad, digo de inteligencia artificial, que es como un patrón dentro de los videojuegos, en la que alguien está haciendo un patrullaje, en la que vas con un vector, llego a un punto que estoy calculando su distancia todo el tiempo y genero otro punto a otro lado, entonces me voy para allá a ese punto, me acerco a ese punto, calculo la distancia a él, pum, y genero otro punto otro lado, y esto cuando, esas partículas cuando detectaban que alguien estaba enfrente de él, empezaban a tratarse de tomar como que la forma de esta persona, el video que tomé está como de espaldas, no se nota tanto, el chiste es que como que cubriera a la persona y bueno quedó algo así. Ahorita es un área que está tomando mucho auge, mucho peso, es el arte interactivo, en general el arte interactivo y el generativo, bueno hay un gran boom en el mundo y bueno esta fue como una pieza que apoyé a Mariana, bueno ahí las piezas, todas las hojas estaban tomando mi figura y se estaba proyectando en mi espalda pero como que no me podía grabar la espalda, entonces cuando me quito todas las partículas vuelven a regresar a su movimiento, entonces es algo muy sutil, algo que estás en una galería echándote un alcoholito y estás ahí como que cotorreando a gusto, ok, este fue un proyecto muy grande, este acaba de ser el marzo, este se hizo para el proyecto ADN Fuerza, OVNI Life tiene dos eventos muy grandes al año en el estadio de las Chivas y el de este año nos tocó armar todo lo del Hub, de jóvenes de N Fuerza y una parte de estas actividades fue el enseñarles a la gente cómo la unión hace la fuerza, era el mensaje, cómo las gentes al agarrarse de las manos podían hacer más que uno solo, para esto se hizo una geodésica de bambú, eran como 6 metros de alto, 14 metros de diámetro, toda una esfera, se cubrió toda con luces de LED, con tiras de luces de LED y existieron, bueno eran 120 barras de bambú de aproximadamente 3 metros, poco menos de 3 metros, teníamos como 320 metros lineales de bambú, cada uno de ellos pusimos las tiras de LED y por cada 10 metros teníamos aprox, por cada 9 metros aprox, por cada 3 tiras teníamos un microcontrolador para controlar toda esa barra de esa tira de LED, a su vez todos esos controladores eran controladores de MX, convertían una información de MX al color, bueno, recibían la señal de MX para otorgarle el color, cambiaba de un serial a DMX mediante la computadora, entonces la gente, pusimos unas terminales en el centro, la gente se agarraba del centro, iban uniéndose las manos y cuando tocaban el bambú en la parte exterior, la geodésica empezaba a prender y entonces teníamos tres terminales diferentes, la idea es de que se cerraran todas las gentes para prenderle a su máxima potencia, toda la geodésica. Estos fueron… ah, para cerrar el circuito y usamos un microcontrolador programable que se llama MakiMaki, que lo que haces con él es que si cierras un circuito, trabajas 5 volts, cierras el circuito y pum, y puedes lanzar un evento, como si fuera un teclado, tú lo conectas a una computadora como si fuera un teclado, le asignas la letra A, la letra B, la letra C, ¿sale? Este… y bueno este era uno de nuestros… los chunches, aquí llegaba el controlador DMX, que era este, todos los… todos los dispositivos fueron muy custom, muchos fueron soldados a mano ahí en el momento, este… y bueno, todo el cableado, aquí me quedé corto pues digo, estos son como los controladores principales y este es como el arreglo principal, en el que en cada uno de los vértices teníamos entre tres o dos de estos controladores para que salieran de ahí las tiras de leds, entonces nosotros le asignábamos los colores mediante un software que se llama Unity, esto también estuvimos investigando mucho y bueno, por lo pronto no encontramos este… que se haya ya resuelto un problema de DMX por medio de Unity, entonces queremos creer que fuimos los primeros en el mundo y bueno, ahí está el cablerío, ahí estaba nuestro controlador DMX en nuestra supercaja, ahí estaba el Maki Maki tirado con todos los cables, ya después se ocultó todo eso, ahí es como la prueba, entonces todos los controles que estaba mostrando el software implica tres líneas, si tenemos un mapa, un mapa de cada esa zona, entonces ya la gente se agarraba y la geodésica empezaba a parpadear. Y por último, les voy a platicar este proyecto, lo hice de manera independiente, de manera personal, este fue lo que lo encargó un arquitecto en particular, un estudio de arquitectos que hacen todos sus análisis mediante los levantamientos de las montañas y todo, son estudiosos de una ciencia antigua que se llama el chi de China, en los que todas las montañas y todo tiene que ver con los flujos de energía, flujos magnéticos, todo ello, entonces ellos querían tener una zona para poder hacer levantamientos de maquetas y poder tener como mediciones como en escala, en chiquito, no es una idea, no fue una idea nueva, es una idea que ya había desarrollado la Universidad de Massachusetts, entonces lo único que hice fue como que agarrarlo y replicarlo para ellos, incluso la Universidad de Massachusetts tenían como el software libre pero abierto y todo y lo traté de como, la idea principal para lo que me hablaron fue para que les ayudara a setear y a poner eso, la verdad es que no pude, o sea fue así un, era un caos para calibrar y todo, entonces más bien yo desde cero creé el puro, el sistema, el sistema consiste en que tengo un Kinect, ese Kinect todo el tiempo está detectando la altitud de la caja que tengo de arena, bueno previamente mapeada pues, tengo que mapear porque lo que ve el Kinect lo tiene que proyectar el proyector y existe como una distancia entre los ojos y la boca, entonces lo que ven los ojos tiene que estar mapeado de tal manera que la boca como que se adapte ahí, entonces bueno hice un sistema de calibración en el que tenías que escoger las esquinas de la caja con respecto a lo que está viendo el proyector y ya con trigonometría básica, nada más hice como que las ecuacioncitas para que pudiera estar proyectando ahí, después el Kinect con la profundidad estoy detectando todos los puntitos de profundidad, el Kinect funciona con un infrarrojo, que avienta un montón de puntos y los detecta, con respecto a eso y al rebote calcula a qué distancia se encuentran las cosas, entonces yo con todos esos puntitos que estoy recibiendo puedo generar algo que se conoce como un point cloud, una nube de puntitos, con toda esa nube de puntitos que yo tenía, empecé a usarlos, ese fue un caos, como vértices para generar un modelo bj, ya una vez que está ese modelo bj se colorea encima de él, un modelo tridimensional para después escupirlo por medio del proyector y estar pintando en tiempo real los relieves de la caja de arena para esto también me ayudó otro programador freelance y los diseñadores industriales para la mesa, para las bases del proyector, para la pieza 3D que sostiene el Kinect. Los diseñadores y los ingenieros, los diseñadores industriales y todo están, fue en Querétaro esto, allá de un estudio que se llama Casa Blanca y cuando estuve colaborando. Bueno, sandbox, ah y ya, preguntas, bueno todavía no acabo tal cual, alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita y van a ser las primeras y últimas. Ok, preguntas sobre el tiempo de desarrollo de cada proyecto. Muchos de estos proyectos, hay veces que cuando estás trabajando en cosas de sistemas interactivos donde la gente todavía como que no tiene confianza, por decirlo de alguna manera, hay veces que piensan que es algo como intangible, ¿no? El que sea un software y que sean como herramientas, a veces se tardan honestamente mucho en decidir o en aceptar que sí sea el proyecto. Entonces, casi casi estos proyectos siempre se hacen como a quemarropa, el sandbox lo hice en dos fines de semana, la geodésica nos tardamos como tres meses haciéndola y en montarla, tenemos nuestros planos bien bonitos según eso para montarla, pero ya in situ para levantar esos los bambús, teníamos como 30 personas ayudándonos y todo eso y aún así nos aventamos únicamente montándola ya con todos los planos hechos y todo como unas 12 horas yo creo, poniéndoles todos los leds. Entonces, el del museo, el del cerebro que te sigue, ese cuando vino el jefe y nos dijo, oigan está a punto del museo de demandarnos porque tenemos que entregarle esto en febrero y era como octubre, entonces ese ya tenía que salir como en noviembre, ese nos lo aventamos como en tres semanas a full. El del cerebro, un compañero y yo de ahí que cuando conocíamos en MetaCube, el de Mariana, ese ya como ya tenía un poco más de experiencia con el Kinect, reutilicé mucho código del que tenía en el de las partículas, en el del logo, entonces lo único que hice fue como ponerle la inteligencia artificial a las partículas para que detectara el movimiento y como la animacióncita de estarse moviendo, ese pues estuvo rápido, ya fueron solo como dos días porque ya tenía mucho código hecho y del anterior al de, el del logotipo que se desbarata todos y tardé como una semana. Aquí algo que también es muy importante o es parte de lo que es también la solución de problemas es que siempre hay que pensar como lo de la navaja de Ocam que dicen, que siempre hay que pensar como en las soluciones más sencillas o más rápidas. Yo no me pongo ya ahorita a hacer como código de detrás de, trato de buscar alguna librería de físicas o trato, a menos que ya sea muy, muy, muy necesario. Bueno, yo voy a hacer mis propias librerías o mis propias evaluaciones, mis propios algoritmos, pero siempre trato de hacer uso de processing, por ejemplo, es una herramienta muy buena. Este, cuando hicimos el de la cara, que lo hicimos bien a la naquísima, así, con puro C++ y OpenGL, este, híjole, nos metimos en muchos líos y ya después nos dimos cuenta que existe Cinder o que existe Open Frameworks, ¿no? Entonces, esas herramientas nos hubieran optimizado el tiempo todavía más. O sea, si lo hicimos en un mes, tal vez hubiera salido en dos o tres semanas. Aquí el chiste es también, o sea, que sepas qué es lo que vas a hacer, ¿sí? El chiste es de que tú veas el problema y sepas cómo abordarlo. Para ello también tienes que ya tener ya un conocimiento de técnicas y de tecnologías para saber, bueno, en esta parte qué puedo aplicar, en esta otra qué puedo aplicar. Entonces, es por eso que los tiempos de desarrollo se reducen, muchas, que la gran mayoría es porque los clientes así como que dicen, no, pues quizás sí, no, pues voy a ver, no, pues sí. Y de repente llegan, oye, pues sabes qué, siempre sí lo quiero, pero dentro de tres semanas porque los niños salen de la escuela y tienen que venir al museo en verano. Tú, ay, güey, pues o sea, los empiezas a tratar desde enero y te avisan en mayo de que lo necesitan para junio, que son las vacaciones de verano. Entonces, pasa mucho a eso, eso se presta mucho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo qué? Los proyectos, algo que también es, entra como parte es como la creatividad y eso es lo que quería como también mencionar más adelante, pues. Yo creo que es importante que siempre estemos alimentándonos de como de creatividad. O sea, muchos de esos proyectos, uno los propone, porque hay veces que el cliente siempre quiere algo como que vio. No sé si me va a entender. Oye, pues es que vi que esto, y lo ves, por ejemplo, como el del sandbox, que no tiene nada de malo. O sea, pero vi esto y entonces lo replicas, pero ahí lo que haces a veces es que propones algo diferente a sabiendas de otras cosas que tú has visto. Va a sonar así como descabellado, sin embargo no lo es, pero es cosa de que veamos mucho ciencia ficción, estar siguiendo foros de gente que está haciendo cosas interactivas, de arte generativo, de arte interactivo, para poder tú también poderles proponer ese tipo de cosas a la gente. Y no nada más estar como que esperando a ver qué se le ocurre al cliente o qué es lo que ellos van a pedir en particular. Entonces ahí entra parte de la creatividad, pues parte de lo que uno debe involucrar la creatividad para la solución de un problema. Si llega una persona y te dice, oye, pues yo quiero, híjole, pues no sé. Bueno, queremos demostrar o queremos que la gente se sienta de primera mano como una cadena humana, como la unión hace la fuerza. Sí, esa es como la petición. Ah, pues entonces esa es la propuesta, ¿no? Y empiezas a decir, oye, pues qué te parece si hacemos un tipo de feedback de que cuando la gente toda se agarre de las manos y toque otra pieza, se empieza a encender, todo ese tipo de cosas. Muchas veces las ideas, la lluvia de ideas, o sea, casi siempre, casi, es colaborativo, ¿no? En lo que es un equipo el que está proponiendo todo. Muchas cosas del 3D, muchos pedazos de software no los haces una sola persona en particular, dos o tres personas o más. Pero sí, es cosa de ponernos a leer, a buscar y buscar ejemplos. Entonces, pues, o sea, hay veces que vemos, me acuerdo mucho y a veces lo pongo de ejemplo de que la película de Depredador, que estaba el Depredador y traía su brazalete y traía su máscara y con esa máscara podía cambiar la visión. Y ya ahorita cuántas aplicaciones no tenemos, ¿no? Que podemos meter filtros para poder ver a través de otros ojos. Entonces, el Depredador con su máscara eso hacía, ¿no? En los noventas podía ver mediante otros filtros, otras cosas y luego además con su guante, controlaba por acá su pistola, ¿no? Entonces, estaba controlando con su guante la pistola y dices, ¡ay, güey! O sea, ¿y cómo se hablaban? ¿Por Wi-Fi? ¿Por un cablecito interno? Está sospechoso, ¿no? Y no sabes ni qué pensar al respecto. Y todas esas cosas son cosas que ya estamos viendo como que ahorita, ¿no? O sea, cómo tenemos ciertos dispositivos que con ciertos movimientos o de ciertas maneras están generando, ¿no? O sea, los sistemas multiagente, de cosas que se hablan con otras cosas, todo eso. Entonces, estar como que actualizado para saber qué proponer. Y también ver los alcances. O sea, antes de que propongas algo, saber que sí lo puedes resolver. Porque luego les dices, no, y voy a hacer que el satélite te tome una foto en calzones. No, pues no, está cabrón, ¿no? Entonces, eso sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dos preguntas. Dos preguntas. Una, si me puedes contar un poquito más sobre la empresa. Un poco tarde me interesa saber dónde están, como qué tipo de proyectos hacen. Y la otra, si nos puedes soltar algunos nombres de artistas que nos recomiendes echarle un ojo. Así como echen un ojo a Manabe o a qué sé yo. Híjole, ahorita si quieres abrimos internet para eso de los artistas. Abrimos rapidísimo algo. Y donde trabajamos, este es nuestro espacio. Es una parte que se llama Rampa 4. Le estoy apuntando a la pantalla. El estudio se llama Rampa 4 y Rampa 4 alberga muchos proyectos, entre los que están de fuerza, FCC y todo. ¿Cuántas preguntas más? Bueno, de hecho así como para los estudiantes y todo, ahorita hay así como una alta demanda de prestadores de servicio social para cuando ya vayan a regresar de vacaciones en verano. Y va a haber una demanda también de gente que tenga que hacer prácticas profesionales ahí en Rampa 4. Sí, Rampa 4, pues al final les voy a poner, pero así tal cual, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, creo que es Rampa 4-. El 4 lo ponemos con 4 Is. Es Rampa I-I-I-I. Sí, estamos aquí en Guadalajara, estamos allá por Lomas del Valle. De hecho así se llama la calle, Rampa 4, por eso se llama así la agencia. Bueno, tú tenías otra pregunta, ¿verdad? También va relacionado hacia Rampa 4, donde colaboras y me podrías hablar específicamente de tus funciones y también de tus compañeros, de tu equipo de trabajo. Claro, sí. Bueno, la idea de Rampa 4 es que hay un director y de hecho hay dos directores y todo el organigrama es como muy horizontal. Habemos un especialista en cada área. Mi puesto ahí tal cual es desarrollo de tecnologías, así se llama. Hay un experto en multimedia que estuvo incluso concursando aquí en el BJM Tournament. Él hace animación, multimedia y el frontend de páginas web. Tenemos un especialista en backend. Él ve todo lo de las bases de datos, estar bajando los sistemas de registros, todo eso. Hay una diseñadora gráfica, también hace todo lo que tenga que ver con diseño gráfico. Está una chica de medios, ella se encarga de todas las redes sociales, de la comunicación, de todo. Es que creo que la chica estudió comunicación y la ponen a hacer llamadas. Está otra chica que redacta, pura redacción, pura redacción. La que nos ayuda con los guiones, con las ideas creativas y todo eso. Y todas las juntas siempre estamos involucrados todos para cualquier proyecto. Las funciones que yo hago ahí no nada más están dentro de los interactivos. Dentro del proyecto yo estoy más involucrado en el proyecto de N Fuerza. Ese es el proyecto en el que estoy más metido. Y en ese también me toca hacer como mucho análisis, hasta incluso, pues no tal cual financiero, pero sí de análisis de crecimiento. Estar haciendo data mining para después hacer el data análisis, para después hacer el data visualization, para que los directivos puedan estar mostrando esas cosas para el grupo OpniLife. Chivas. Entonces, como dije, tú que estudiaste matemáticas, aviéntate las gráficas. Es parte también de lo que me toca hacer y también está chido, pues, estar analizando los datos y estar analizando cómo se están comportando todas las tendencias. Casi siempre por lo regular, cuando hay un proyecto grande, contratamos gente temporal por tres meses, cuatro meses, según lo que vaya a ser el proyecto también. Y es así como complementamos más el equipo por temporada. Es decir, bueno, ya estamos a tres meses y necesitamos otro web developer, otro backend, todo eso, ¿no? Alguien más interactivos, alguien que nos ayude con la aplicación móvil, todas esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, consejos eran parte de eso, pues. Esa fue nuestra geodésica cuando la estábamos montando con la grúa y todo. Este, consejos, pues, es eso. Vean mucha ciencia ficción, vean muchas películas, lean mucho, infórmense en Facebook. Ya ahorita tenemos, sigan realmente a cosas interesantes, pues, ¿no? O sea, sigan al MIT, vean qué es lo nuevo que está haciendo de interfaces, ¿sale? Porque eso también está chido, o sea, estar pensando en buscar y enterarte que hay displays que se doblan y buscar una tienda en China a ver si es posible que te lo manden y si te lo mandan de cuántas pulgadas tienen. Y ya una vez que tienes ese, bueno, pues ya puedes proponer un proyecto extra a alguien más, porque ya sabes cómo entrar a él, ¿sale? Ahorita ya hay muchas tecnologías, los arduinos nos facilitan mucho la vida para muchas cosas. Ya agarra los arduinos, le conectas, el arduino se platica con processing, se platica con open framework, se platica con un montón de cosas, pues. Entonces, ya puedo estar teniendo el tanto el sensado como el actuado como yo quiera, incluso con algo digital mediante una computadora, ¿sale? Mediante una computadora, estar recibiendo como que determinado sensado, procesarlo y actuar con otra cosa o actuar mediante pantallas con la misma computadora, ¿sí? Todo eso, o viceversa también, o sea, que algo que esté detectando la computadora, este, así como la versión 2 de la geodésica, es que va a recibir feedback de una base de datos, de una gente que esté utilizando una aplicación móvil, va a estarse prendiendo con diferentes puntos, según lo que esté detectando, ¿sale? De un servidor. Entonces, todo es eso, pues, o sea, busquen, pues, busquen artistas, busquen grupos. Ahorita, más que un artista, les voy a decir de un par de blogs que yo considero muy buenos y ahí pueden abrirse las puertas muchísimo. Otro consejo que quiero dar, bueno, debido a que muchos de los proyectos que albergamos en Rampa 4 son cosas como de conciencia, pues, ¿no? O sea, tratamos de crear una nueva conciencia social también mediante las cosas que hacemos, es que siempre traten de ser como responsables, ¿no? O sea, siempre como… cuando yo empecé a estudiar física, la primer clase que me dieron en Introducción a la Física, el doctor Arturo Chávez Chávez, me acuerdo bien, que llega y nos empezó a hablar del tiempo y del espacio, ¿no? Nos dice… nos habló de los… de los conos de luz que se conocen y nos platicó de cómo un montón de eventos en el pasado, un montón, un montón, un montón de microeventos en el pasado, tú, 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 nos llevaron a este… ahora, ¿no? A este tiempo y espacio, como un montón de cosas, un montón, un montón, o sea, desde que tu papá conoció a tu mamá, desde más antes de si tu bisabuelo se robó a tu bisabuela en la revolución, desde si… no sé, todas esas cosas, como todos esos microeventos, todas esas casualidades, este… fueron acomodándose para llegar aquí a este punto. Entonces, siempre debemos de ser como muy agradecidos hacia el pasado, ¿no? O sea, voltear al pasado y ser agradecido con lo que hay, con lo que tenemos y a partir de aquí, todas las decisiones que tomemos van a ser decisiones que hacia el futuro se van a proyectar como diferentes caminos, que es lo que se dice que la leteo la mariposa, ¿no? Una mariposa letea aquí y se hace un tornado en otro punto, entonces siempre hagan las cosas con responsabilidad, con responsabilidad hacia el medio ambiente, con responsabilidad hacia ustedes, ¿no? Entonces, es eso, pues, ¿no? Hagan… es algo como una filosofía de vida que tenemos que llevar, este… en el que seamos agradecidos con lo que hay aquí, cómo ha llegado aquí y con mucha responsabilidad hacia el futuro, tener una proyección como hacia el futuro. Entonces, este… gracias, esta plática nos invitaron Prominent, este… y muchas gracias a Prominent por habernos invitado. Mi página de internet es paulogaribay.com, aquí está como lo del Facebook y lo del Twitter y esas cosas, el Google Plus y búsquenos en redes sociales como Rampa4, estén bien al pendiente de veras, o sea, para los estudiantes que quieran hacer cosas más radicales, más radicales, es que sí, de repente caemos, ¿no? A veces todos hemos pasado de trabajar en un… llegar a un lugar y en el cubículo y estar programando y todo, casi todas las fotos de los espacios que vieron, la fogata y todo, es literal, cuando estamos en invierno tenemos nuestra fogatita ahí programando a un lado y todo, ¿sale? Entonces, este… pues muchas gracias por haber venido, espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.